¿Cuánto en sueldos, la pirámide de sueldos, cuánto gana los de arriba, cuánto gana los de abajo? Sueldo más bonos más otras prestaciones. Nada más quisiera saber si tienen servicio médico especial, porque eso nosotros lo quitamos. ¿Qué es el servicio médico especial para la gente? ¿Cómo era el servicio médico especial? Se gastaban seis mil millones de pesos en el gobierno en total para el servicio médico especial. Se enfermaba un alto funcionario público a una clínica privada y el gobierno pagaba todo. Me consta de altos funcionarios públicos, cuando menos de uno, que se hizo cirugía plástica a costillas del erario. Son mis amigos del alma, como millones de mexicanos, que son mis amigos del alma, que nos queremos mucho y que amor con amor se paga. Pero que tomen en cuenta de que yo he expresado de que no quiero que pongan a calles, a parques, a bibliotecas, a escuelas mi nombre. Ni quiero tampoco que me levanten ninguna estatua. No quiero nada de eso. Lo he expresado varias veces. Si ellos me hubiesen preguntado, seguramente los hubiese sido convencido. Como no me consultaron, ellos hicieron o mandaron a hacer esta estatua, que derribaron los que lo hayan hecho. Eso es secundario. Aquí lo importante es decirles que no se sientan mal, que yo les agradezco mucho por sus buenas intenciones, pero que también me hagan caso. Este año es dedicado a Ricardo Flores Magón. Cuando lo traen en todas las estaciones, se llevaron a cabo mítines. Los obreros, sobre todo los ferrocarrileros, porque en ese entonces tenía mucha fuerza el movimiento ferrocarrilero, el movimiento obrero. le hicieron un gran homenaje a este dirigente. Olvidado durante mucho tiempo por sus posturas radicales, anarquistas, pero de un anarquismo muy bueno, social, que aportó muchísimo. Fueron ellos los precursores del movimiento revolucionario originarios de Oaxaca, así como existe la Sierra Norte de Oaxaca, que se le conoce como la Sierra Juárez. Ellos nacieron en la Sierra Mazateca, en Juárez, digo en Oaxaca, y yo he dicho que esa sierra debería de llamarse la Sierra de los hermanos Flores Magón, así como la Sierra Norte se llama la Sierra Juárez. Flores Magón y Benito Juárez, o Benito Juárez I, su papá. Entonces, este año en toda la papelería oficial va a aparecer. Y el gobierno pagaba todo. Me consta de altos funcionarios públicos, cuando menos de uno, que se hizo cirugía plástica a costillas del erario. Hasta conozco la anécdota. Estaba hombre, ya estaba en el quirófano, ya con el médico y todo, y la señora, su esposa, le dice al médico, déjenle la naricita, como la del presidente Peña Nieto. Pues eso, con cargo al erario. Lo tengo que decir así para que nos entendamos de qué se trata. Luego, otra prebenda, funcionario público ganaba 200 mil pesos, dejaba en una caja de ahorro 20 mil pesos al mes, y el gobierno le ponía otros 20 mil, ahorraba 40 mil. Pregúntenle a Felipe Calderón cuánto se llevó de ese ahorro cuando salió, que era de Banobra, no, de Banobra, y también de energía y de todo, pero nada más de Banobra. Pues ya no es lo mismo. ¿A dónde va ese dinero? A los pobres. Mira, para informarle al pueblo de México que tenemos vacunas pagadas hasta el mes de julio de este año, todo lo que se requiere para el refuerzo. Solo con COVAX son 50 millones de dosis, que ya pagamos. ¿Cuánto pagamos? Nada más para que la gente tenga la tranquilidad de que el que quiera vacunarse, hay vacuna. 160 millones de dólares, ya, de adelanto. Entonces, no hay problema de falta de vacunas. Por eso, vamos a seguir avanzando. Lo de los maestros, lo de los médicos, lo de las edades. Cuando terminemos con el reforzamiento de adultos mayores, que ya se está avanzando, vamos a reforzar de 50 a 60, y así vamos a ir reforzando, y aquí vamos a estar informando. También, lo explicó el doctor, pero es importante que se sepa que esta nueva variante es, en efecto, muy contagiosa. No hay otros datos. Niños y adolescentes se contagiarán de COVID-19 en aulas mal ventiladas, sin protocolos, voluntad para hacer pruebas rutinarias. Contagiarán a sus padres, familiares, no vacunados, con dos dosis, o sea, el 80 por ciento de la población. Qué viraje tan irresponsable. Si nosotros nos guiamos por estos criterios, imagínense, no regresamos a clase. Eso lo está pasando en otros países, donde las autoridades titubean y se dejan intimidar y entonces dan bandazos. De repente viene esta nueva variante y hay que encerrar a todos, porque los analistas están planteando eso, aunque los médicos estén diciendo otra cosa. Pero por temor al cuestionamiento, a la crítica que va a decir la señora Deniz, entonces no abrimos las escuelas. Imagínense si les hacemos caso. Además, con el enojo que traen, andan ofuscados, pues cualquier cosa les parece mal. Pero miren, este es el resultado de cuando la señora decía que iban a haber muchos contagios. Yo tengo, no esto, no lo otro. nada más hay que ver a quién conoce el pueblo. Antes no importaba quién iba a ser el candidato. Habían las convenciones, hay hasta anécdotas que daba a conocer quién iba a ser candidato. Tenemos aquí a un compañero dirigente revolucionario revolucionario comprometido con las causas populares leal a nuestro partido. no habría ningún otro mejor que él. ¿Están de acuerdo? Voy a dar el nombre Juan Hernández Rodríguez. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero en eso le llega otra tarjeta que ya no era Juan Rodríguez porque negociaciones o repartos de cuotas no le tocaba a un sector sino al otro. Les dije de Juan Rodríguez que era un hombre revolucionario inteligente defensor de causas populares Juan Rodríguez pero también les tengo que decir que hay uno mejor que Juan Rodríguez el compañero Pedro Hernández Ruiz Bueno mire si están informados los abogados del señor Assange solo que en este momento procesalmente no podrían tomar esa opción es un tema de procedimiento pero si tenemos comunicación con ellos el señor presidente se refiere a una comunicación que se envió al presidente de los Estados Unidos y en donde se fija la posición del gobierno de México particularmente el presidente López Obrador en favor del asilo y la libertad de expresión que es la esencia de este caso pero la pregunta de usted de usted hay comunicación si están en conocimiento de este planteamiento de México si lo pueden hacer efectivo en el corto plazo no por razones procesales en cuanto haya cualquier cambio pues lo informaríamos inmediatamente pero si me lo permite queremos mostrar que a pesar de todas las mentiras queremos que miren como terminamos el año por ejemplo en esta encuesta de parametría el presidente López Obrador tiene el 72% de aprobación es la encuesta de parametría al cierre del año el economista le da el 67% de aprobación al presidente López Obrador y en la encuesta de demoscopía digital 68.4% tenemos una más la del financiero perdón esta es la del financiero y es cuanto señor presidente felicidades gracias no es preocupante en cuanto que en diciembre se cayó el empleo no es una práctica para no pagar prestaciones porque en enero ya vuelve a subir ya lleva tiempo y pensamos sí pero hay otra todavía bueno aquí está esos son todos los diciembres mire desde que se reformaron la ley pensábamos que ya con los cambios que hicimos íbamos a poder resolverlo no todavía pon la otra para el comportamiento del empleo miren este es cuando llegamos aquí aquí 20 millones 613 mil empleos antes de la pandemia 20 millones 613 se cayó a 19 millones 500 mil esto fue la pandemia estamos aquí en junio julio del 20 y empezó a subir aquí también cayó que es diciembre y empezamos a subir y llegamos en octubre este es histórico octubre yo estaba esperando llegar a 21 millones que era histórico este año o el año pasado vamos a estar con una suma en remesas de 51 mil 634 millones de pesos lo que significa un incremento con relación al 2020 51 mil 634 millones de dólares sí estamos hablando como de un billón 200 mil millones de pesos si hago bien las cuentas esto es lo que aportan nuestros paisanos los héroes las heroínas entonces esto significa con relación al 2020 un incremento del 27% hablando hablando en términos béisbolísticos que por cierto está ya la final de la liga de béisbol del pacífico y le deseo que le vaya bien a Guasave pero hablando en términos béisbolísticos esto es lo que nos sacó del hoyo esto llega a más de 10 millones de familias mexicanas abajo entonces arriba es esa inversión que llega por el tratado abajo esto más los programas de bienestar que practiquemos el amor al prójimo ahora en el caso de Jesús que todavía está para Reyes Magos aunque estén como muchos otros ya se dan cuenta en la lista para Reyes Magos es más para las cartitas ropa zapato más ropa y zapato porque este ya los Reyes Melchor Gaspar y Baltasar no quieren estar entregando aparatos electrónicos esos que se usan para ver series con contenidos violentos ya no quieren los mismos Reyes y el elefante y el camello y el caballo ya no quieren este nada que tenga que ver con ¿cómo se llaman estos juegos? los videojuegos nada de eso no, no, no no les gusta ya el caballo relincha este se echa el elefante el camillo repara bueno al revés es el caballo el que repara pero ya no quieren eso ya no sobre todo la frontera con Texas está a 15 pesos el litro pero no dan su brazo a torcer no aceptan ¿por qué no pones lo de ayer otra vez lo de la gasolina esta es una ciudadana pero miren vean los personajes y vean la foto 26 99 a ver en honor a la verdad ¿dónde está en 26 99 el precio? ¿dónde? la verdad que es revolucionaria la mentira es reaccionaria pero están muy molestos porque perdieron sus privilegios ya dejaron de robar o ya no se les permite robar entonces tenemos que estar informando sobre esto es un poco lo que planteas o sea desde luego tu pregunta va en otro sentido dices ¿qué hacer para el deterioro? si damos a conocer que tenemos inflación y que tenemos un comportamiento de precios básicos pues no estamos viendo que haya deterioro no se ha comido la carestía el incremento al salario mínimo el hombre fuerte el más cercano a Calderón el secretario de seguridad pública esté en la cárcel acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada nos debe Calderón esa explicación independientemente de lo legal no es nada más decir no sabía no a ver ¿qué sucedió? a ver ¿qué pasó? ¿cómo conociste a ese señor? ¿por qué lo nombraste? ¿qué no te diste cuenta de cómo actuaba? su prepotencia su arrogancia nunca te dijo nadie de que estaba actuando en contubernio con la delincuencia porque si hay testimonios de que le dijeron está el testimonio del general Ángeles entre otras cosas ah pero este como si nada hubiese pasado siguen dándose baños de pureza porque esa es la característica del conservadurismo es un prototipo ya ha mencionado también que por eso corre riesgos el proyecto del Tren Maya ¿cree usted que pueda correr riesgos el proyecto del Tren Maya si llegara a ganar este actor Roberto Palazuelos? no 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 y este en esa posibilidad que yo no este voy a calificar si es este cercana o remota ya el Tren Maya es una obra federal no podría ningún gobierno estatal detenerlo o sea puede ser que la usen de bandera política o sea que digan si yo gano voy a detener el Tren Maya pues yo les recomendaría que no lo hicieran porque la gente en Quintana Roo quiere el Tren Maya yo recuerdo fíjense hace como tres años cuando empezaba lo del Tren hubo un desfile de escolar fue el 19 y este un 20 de noviembre del 19 y en Felipe Carrillo Puerto los niños de la escuela un grupo hizo un Tren de madera y Tren Maya o sea es algo que ya lo hizo suyo la gente ayer hice un llamado a empresarios a hoteleros que ayuden y todos están respondiendo todos yo puedo demostrar porque ahora sí que como diría el Quijote por la dignidad y la verdad se puede y se debe arriesgar hasta la vida entonces no voy a quedar como un demagogo o no un mentiroso si estoy diciendo no va a aumentar el precio de la luz no va a aumentar el precio de las gasolinas y dicen los conservadores si si está aumentando pues no entre otras cosas porque no somos iguales y es un asunto de principios es un asunto de dignidad entonces si tienes las pruebas las presentas y de inmediato y se revisa también el caso el asunto no son 200 mil pruebas que tengo si tengo bastantes que me da a pie para pensar que los demás sí pero preséntalas y se corrige lo que sí te puedo asegurar es que no es un asunto general o sea porque yo ando en la calle sí señor y hablo con la gente este te puedo decir donde hay grupos que protestan y también con propósitos no sólo por la causa que significa defender a usuarios por altas tarifas sino también con propósitos políticos puedo decir de Sonora un grupo pero muy poco porque hemos cumplido porque no hemos aumentado el precio de la luz y hemos estado dándole seguimiento a esta nueva variante de la pandemia es muy contagiosa pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro no hace tanto daño como las otras variantes si hay contagios pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones que nos lleven a pensar que pueda rebasarnos que no tengamos capacidad para atender enfermos y el otro dato que es muy bueno es de que no aumenta el número de fallecidos o no es igual que lo de antes tenemos la gráfica de ayer de hospitalizados son los 19% todo esto con relación a la otra ola o la a la ola anterior y ocupación de camas de terapia intensiva 12% que vea si tienen gastos médicos especiales si tienen presidente si aparece seguro de gastos médicos seguro de gastos médicos ese es un dinero este considerable nosotros ya quitamos eso aquí en el gobierno como parte de la austeridad porque antes se tenía este gasto de seguro médico eran 6 mil millones de pesos de presupuesto anual para todo el gobierno y el servidor público pues podía irse a curar y hablaba yo de que se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario eso se suspendió y luego hay que ver si tienen lo de la caja de ahorro que se detiene un nombre también que era una prestación también especial y van a ver cuánto va a salir entonces si hay voluntad de ahí va a haber suficientes recursos luego quiénes son los proveedores de la credencial revisar eso a quiénes les han dado siempre los contratos una revisión todos tenemos que informar aquí todos los días y tiene que haber escrutinio público ¿les van a comentar una reforma? sí les voy a presentar formalmente un plan de austeridad yo creo que en una semana lo tengo está hecho a la medida de los clientes de ese entonces no es un avión de estándar sino es un avión arreglado para viajes de personalidades de ejecutivos de gente muy influyente ese avión en situaciones normales puede trasladar hasta 240 pasajeros hay un avión con esas características o dos en área de México que tienen vuelos a Europa pero este avión solo tiene 80 espacios porque tiene oficina tiene más amplitud para todo tiene una recámara tiene baño entonces lo que estás planteando el volver a convertirlo ya se analizó y la empresa sostiene que sería muy difícil y costaría más estamos procurando que se venda hay propuestas de empresas que quieren intercambiar la última empresa y estaba Calderón y García Luna y la señora camina y sacan la foto pero como si fuese una gracia en donde él García Luna la está viendo de manera irrespetuosa y sale la foto con una prepotencia el señor García Luna siendo un servidor público este estando de por medio una visita presidencial pero eso este ni el reforma ni el universal repito las televisoras mande tienen la foto a ver pero hay otra donde se ve más búsquenla pero eso estamos hablando de la época del poder cuando se sentían absolutos la prepotencia de la otro otro un chico un chico a un chico c un chico ¡Gracias!